La violencia pederasta es el mayor escándalo en la Iglesia Católica en el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. La pedofilia clerical ha provocado el mayor descrédito de esta institución bimilenaria. ¿Cómo entender este fenómeno a fondo en la historia del cristianismo? Le invito a que conversemos con el doctor Enrique Dussel sobre la historia de la sexualidad en el cristianismo aquí en Sacro y Profano. Estamos presenciando desde hace más de 15 años una crisis planetaria, solo comparable con aquella de la reforma protestante, una crisis en la Iglesia Católica. La pederastia en la Iglesia Católica está sacudiendo de tal manera que países católicos como Chile, por ejemplo, o Irlanda en Europa, hay un notable abandono de fieles. ¿Cómo entender de fondo esta crisis? ¿Por qué en todas las partes del mundo encontramos el mismo patrón? Abuso, encubrimiento, silencio institucional, doble moral, dobles discursos y ahora denuncias que han alcanzado al más alto nivel de la jerarquía eclesiástica. ¿Cómo entender, insisto, de fondo este fenómeno? Y vamos a conversar para ello con el doctor Enrique Dussel, experto en historia, en filosofía, en teología, a ayudarnos a entender este fenómeno. Cuando hablamos de la pederastia, Enrique, nos quedamos muchas veces en la parte política inmediata, en los impactos, en los dramas, pero en la historia de la Iglesia, esta relación entre sexualidad y religión. ¿Cómo ha sido vivida? Y muchas gracias por estar acá. Gracias, Bernardo, por esta invitación. Pero me pareció que era oportuno salir un poco de la discusión actual del tema de la pederastría, que es realmente un gran escándalo. Y yo creo uno de los dos grandes. El más importante, quizás, la aceptación no crítica del capitalismo y el liberalismo por parte de la Iglesia. Que en esto el mismo Papa es bastante atento. Así es. Pero este tema lo toma más, diríamos, inexperto. Y con menos, quizás, capacidad teológica. Es un tema muy grave porque tiene muchos siglos de existencia. Y como es un programa de televisión, hay que ir muy rápido. Es realmente el choque de dos visiones del ser humano y la sexualidad. Pero se produjo allá en el segundo y tercer siglo de la era llamada cristiana. Voy a decir que ya tiene 17 siglos y hoy todavía está produciendo efectos como el de la pederastría. Me gustaría relacionarlo. En el pensamiento griego indoeuropeo, que supone el hindostán, los persas, los griegos, los romanos, un grupo de pueblos, el ser humano era definido como cuerpo y alma. En el pensamiento semita, que era el babilónico, fenicio y el hebreo y el cristiano y el musulmán semita, no se define el ser humano por el cuerpo-alma. Era una carnalidad unitaria viviente. Escandalizaría yo a los que oyen este programa decirles que los cristianos primitivos del primero y segundo siglo negaban la existencia del alma. He escrito un libro sobre el humanismo helénico y semita y entonces Justino en el segundo siglo dice para que el alma fuera inmortal tendría que ser ingenerada y por lo tanto eso es un atributo de la divinidad. El alma muere, pero es más, no hay alma. Esto escandalizaría saber que no se habla del alma ni de la inmortalidad, sino se habla de la carne que es unitaria y viviente y resucita. Pero la resurrección no es que el alma recupera un cuerpo, es que toda la realidad carnal recobra vida. Este era el pensamiento cristiano. Pero ¿qué pasa? El pensamiento griego, por ejemplo, Plotino, dice el ser humano es algo divino, el alma que cae en un cuerpo. Y el cuerpo es el origen del mal. Pero eso lo dice Plotino en griego, lo voy a decir, to proton kakon. El mal primero es tener un cuerpo. Eso es el pecado original. El mito de Adán y Eva no habla del pecado original, habla del pecado humano en todas las épocas. Paul Riquero, mi maestro de la Sorbona, ha enseñado eso en un gran libro. Entonces, el tener un cuerpo es negativo y con ello la sexualidad es un problema y es un aspecto negativo. En el cuarto o quinto siglo, San Agustín, gran santo, por influencia maniquea indoeuropea modificada en Mesopotamia, piensa que el pecado original deja como efecto en el ser humano el deseo sexual. O es decir, el deseo sexual es fruto del pecado original. Se denigra la sexualidad. Mientras que para el pensamiento hebreo y cristiano primitivo la sexualidad era algo digno, divino. La mujer y el valor se conocían en el acto sexual y era un conocimiento del otro y una alabanza a Dios. Era una virtud. Y con el pensamiento entonces griego empieza a tomarse el no desear sexualmente como una virtud. ¿Qué te parece si hacemos una pausa, Enrique, y continuamos con este planteamiento? Pero queda claro que hay una tradición histórica en la cual se inscribe el judaeo cristiano en el cual empieza a haber una diferenciación entre el cuerpo y el alma en donde el cuerpo y la sexualidad tienen una dimensión hasta pecaminosa. Vamos a un corte. Regresamos. Está usted en Sacro y Profano. Estamos conversando en torno a la historia de la iglesia católica, de la iglesia cristiana, de las iglesias cristianas y la sexualidad. Estamos conversando con el doctor Enrique Dussel sobre la sexualidad en la historia del cristianismo. Un tema apasionante y ha sido muy revelador cómo hay grandes cosmovisiones antiguas hacia el siglo II en la que hay una dicotomía al parecer entre alma y cuerpo y cómo después esto va evolucionando hasta concebir el cuerpo, la carne, el deseo, la sexualidad como algo pecaminoso. Nos quedamos en San Agustín. ¿Cómo esto permea el conjunto de una estructura ya religiosa, de una religión que se constituye también en institución? Claro, esto de un punto de vista institucional. Nosotros en los dos primeros siglos no hay monjes, no hay célibes en la iglesia. La iglesia son todos casados. Pedro era casado. Pedro y todos los discípulos. Y el fundador del cristianismo tampoco podemos decir que era célibes, sino que se murió joven o lo mataron, claro, por su compromiso histórico. Pero no habla tampoco de la pureza como no acto sexual, nunca. En cambio, sí hablaban los griegos y habla el pensamiento hindostánico. De tal manera que en el tercer siglo, y por influencia maniquea, entra en el Egipto por primera vez la costumbre de los monjes, jóvenes que se van al desierto, dejan la familia y empiezan a ser célibes para no también contaminarse con la sexualidad. Y empieza el monacato desde hace 17 siglos. Pero véase bien esto. Se piensa el celibato como una virtud. Pero para pensar el celibato como una virtud, debió pensarse al acto sexual, varón-mujer, como un pecado. Y eso no era, sino al contrario, era una bendición de Dios con una liturgia. Entonces, eso penetra profundamente en la iglesia, todas las iglesias, y contamina una negatividad de la sexualidad y el surgimiento del celibato, pero solamente entre monjes. Todos los sacerdotes, diríamos así, que tenían parroquias, responsabilidad del servicio en los templos con el pueblo, siempre se casaron. Y en la iglesia bizantina, que es la rusa, búlgara, griega, del Medio Oriente cristiana, desde el origen hasta hoy, se consagran casados. Hoy, todavía, nunca se pensó en el celibato. Entonces, el problema está que al considerar el celibato como una condición necesaria, pero no ya para el monje, que elige serlo y tiene su responsabilidad en el asunto, sino que empiece a incorporarse a el que tiene el servicio parroquial, diríamos, los curas nuestros, se les empieza a obligar a ser célibes. Pero esto fue en la reforma gregoriana, en el año 1100. Voy a decir, hace nueve, diez siglos. Antes, no había eso ni en la iglesia latina. Y entonces, empiece a obligarse también al monje y también al sacerdote ser célibe. Ha de pensarse que el problema del celibato es contra natura. Claro. Es contra natura. Y además... Si todos fuéramos virtuosos, se termina la especie humana, porque no habría más. Claro. Es completamente absurdo. Incluso hay versiones en donde se plantea que hay también intereses económicos en la medida de las herencias, las propiedades. Es decir, se fortalecía más la institución. Eso entre los monjes, ciertamente. Cierto. Los sacerdotes seculares eran menos, porque no podía tan fácilmente dejarlo. Claro. Ahora, hay un aspecto muy importante que Francisco planteó en una de sus entrevistas, entrevistas desde el avión, donde es más espontáneo, y le preguntaron sobre el tema del celibato. Y él dijo, el celibato no es un dogma. Por supuesto. Y esto causó un escándalo tremendo en los núcleos conservadores. ¿Qué significa que el celibato no sea un dogma? ¿Qué significa que la mitad de la historia del cristianismo antes no existía y que se plantea por necesidades institucionales? ¿Qué significa dogma en ese sentido? El celibato es una costumbre no esencial al cristianismo, que por conveniencia se fue usando, y a partir de una espiritualidad que recibió el impacto griego y que desnaturalizó la primitiva concepción del ser humano del pensamiento hebreo cristiano. Hay que decirlo. Y eso es lo que lleva no solo a despreciar el cuerpo y la sexualidad, sino también a pensar, por ejemplo, un tema muy actual, de que no solo pueden y han sido siempre, cuidado, consagrados los casados, que no es lo mismo que un célebre consagrado se case. Eso nunca pasó. Si un célebre es consagrado ya no se puede casar porque debe probar primero de ser un buen padre de familia para después consagrarlo. Así que no es lo mismo. Pero además llevó también a la sacralización del machismo de la época grico-romana y también del pensamiento semita. Y esto va a traer adjunto el problema de la dominación de la mujer en el machismo que se le impide también poder tener todas las capacidades en la iglesia. Pero después me gustaría entonces mostrar qué pasa con la pederastría y un celibato impuesto a veces no por convicción. Hay gente que le gustaría servir al pueblo de sacerdote, pero cuando se encuentra ya ante la situación, se encuentra que es ser celibato, es otra cosa que estar sirviendo a la gente. Y esto le va a producir un crisis. Vamos a hacer un corte, Enrique. Pero a mí me gustaría que tanto el auditorio como tú hiláramos esta dimensión de los abusos sexuales, el por qué. Nos has hablado de esta historia, de esta relación de la sexualidad, pero cómo engarzamos con estas perversiones, con estas actitudes de abuso, con este machismo o masculinidad sagrada que tienen muchos sacerdotes. Entonces, vamos a un corte, le recuerdo que estamos tratando de entender más a fondo el tema de estos abusos sexuales, de estas desviaciones en el mundo del cristianismo e ir más allá de los reproches, las víctimas de todos estos dramas que estamos viendo y encontrar hilos en la historia y en la concepción del cristianismo sobre la sexualidad. En un momento más regresamos, usted está en Sacro y Profano. La sexualidad en la historia del cristianismo, el doctor Enrique Dussel nos ha planteado toda una serie de bosquejos históricos en donde hemos llegado a un momento en el que hay una especie de desnaturalización de los impulsos originales del cristianismo en donde se concibe una dicotomía entre cuerpo y alma y toda la dimensión de la sexualidad entra en una dimensión de pecado y la reproducción, como lo ha señalado muy bien, la reproducción como algo inevitable, como una... Al menor. Ir por toda la dimensión de la expresión, del placer, de toda la exuberancia que representa, que además fue una de las condiciones de Lutero, es decir, la sexualidad como un don de Dios, como una capacidad de expresarnos de otra manera. Pero vamos ahora a entrar al tema de cómo toda esta historia se condensa en estas desviaciones, Enrique, en lo que hemos vivido, los dramas que aquí hemos narrado de víctimas, de gente que contra natura ha sido realmente abusada, ha sido sometida por sacerdotes que en el nombre de Dios establecen relaciones patológicas con niños, con infantes, con niñas. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estamos con toda esta historia? ¿Por qué derivamos en esta decadencia, por decirlo de una manera? ¿O siempre ha existido? Eso va a producir en la iglesia la exigencia de una profunda reforma de sus instituciones. El hecho de consagrar casados, que se hable a nivel de diaconado o de gente auxiliar, va a tener que llegar hasta el propio sacerdote ya de manera habitual. O es decir, hay problemas, se dice, de vocaciones sacerdotales al celibato, pero no al servicio a un pueblo. De tal manera que consagrar a una persona, yo me recuerdo, no quiero ser largo, yo estuve dos años en Israel y hablando con un párroco de alguna parroquia de Caín, justamente donde estuvo el fundador del cristianismo, le dije, ¿y cómo usted fue sacerdote? Dice, yo tenía siete hijos y era campesino y el obispo me dijo, queremos que usted sea porque todos me eligieron. Seis meses de instrucciones y luego fue el párroco durante 40 años y era abuelo de una familia enorme y era el sacerdote. Eso es la tradición de la iglesia desde el origen, 20 siglos. El que sea celibato obligatorio es de la reforma gregoriana y sobre todo en Trento, donde todavía se ajusta más. Entonces, un joven a los 18 años dice, yo quiero servir a la gente. Y además ser celibato, bueno, voy a intentarlo, voy a lograrlo y entra. Y cuando de pronto tiene 20, 30 años, empieza a tener una dimensión de su personalidad que no había pensado. Y ahí se empiezan a producir las patologías y entonces caen en situaciones como la pederastría, que es realmente una cosa terrible, es una desviación sexual desde todo punto de vista. Pero ha sido mucho por un celibato que se le impuso sin él tener plena conciencia de las consecuencias para toda su vida. Enrique, retomo una expresión que tuviste en el segmento anterior de este machismo sacerdotal, que en la teología feminista han planteado como esta masculinidad sagrada. Como Dios es varón, entonces el varón puede ser Dios. Y lo que se requiere en esta perspectiva de reformas es como replantear el papel del sacerdote también. Desde una perspectiva no masculinista, por ejemplo, son propietarios o son conductores de las almas los sacerdotes, pero también son conductores de las conciencias de esa feligresía. Y si son conductores de las almas y de las conciencias, también son propietarios del cuerpo y sobre todo de los infantes, del niño. ¿No crees que habría también que repensar el rol pastoral, el rol social del ejercicio del sacerdocio? Por supuesto. Yo hablo mucho de Freud. El machismo es una, perdón por la palabra, falocracia. Y bueno, esa falocracia se ocupa en la pederastría. Y esto es lo propio de una deformación de la sexualidad que nos fue formada. Me acuerdo cuando don Sergio Méndez Arceo autorizó a los monjes de Cuernavaca que llamasen a un psicoanalista y psicoanalizar a los monjes. Uy, Roma dijo es un escándalo, pero era normal. Los monjes querían arreglar sus problemas sexuales con un psicoanalista. Y don Sergio le dio permiso perfectamente. Famoso caso de la Mercier. Mercier, claro. Pero ese es un caso. Entonces, va a suponer en la iglesia replantear el celibato. Va a suponer el cazar a los sacerdotas, o mejor dicho, ordenar cazados. Y va también a modificarse la minusvalía y la importancia secundaria de la mujer. Y por supuesto, el sacerdocio femenino. Todo eso se le viene al papa en frente y él no puede realmente atacar el tema. Él puede atacar el problema social. Tiene una teología del pueblo. Pero una teología de la sexualidad que haya pasado por Freud y todo, no lo puede tener. Y entonces se le está pidiendo demasiado. Pero hay que ir hasta el fondo de la historia y hasta el fondo de la psiqui y replantear el problema de la sexualidad. La relación sexual entre el varón y la mujer, mira lo que voy a decir. Sería un acto litúrgico. Muy bien, Enrique. Litúrgico. Es decir, es un acto en el que uno accede al otro a su servicio. Y lo hace por amor. Y el amor y el gusto que hay en ese acto lo pone en la naturaleza y lo sublima la cultura. Porque se hace con una música, con un incienso, con mil cosas, que es un acto plenamente humano. La iglesia tiene ahí una noche oscura que no sabe cómo plantea el tema, pero le viene desde lejos. No era así en el pensamiento hebreo, ni era así en los cristianos primitivos. Fue una larga historia de deformación de la sexualidad, que este es un fruto patológico. Enrique, muchas gracias por tu sabiduría y por tu capacidad didáctica de estar con nosotros aquí en Sacro y Perfano. Me queda claro que la iglesia lo que requiere es una gran revolución interna donde esté el aspecto, entre otros, el aspecto de la sexualidad acorde a la expresión de la humanidad contemporánea. Un aspecto central entonces es remirar. Hay otros, pero el tema del celibato, no sé si un concilio sobre el tema o un gran sínodo, pero algo tiene que hacer la iglesia, algo contundente y no estar paleando como se ha venido haciendo, pidiendo perdón, avergonzarse, hacer pequeñas acciones. El doctor Enrique Dussel aquí nos ha planteado que hay un problema de fondo, que es esta relación entre religión y poder y sexualidad. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias al doctor Enrique Dussel nuevamente y yo lo espero a usted la próxima semana aquí en Sacro y Perfano. Gracias. 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 Gracias.